hola amigos acá nuevamente su canal Cuscatlan1525SB en esta ocasión les vamos a mostrar cómo se están desarrollando las fiestas patronales en el distrito de San Martín departamento de San Salvador bueno ahí nos vamos a comentar mucho al respecto te vamos a dejar este corto vídeo para que seas tu amigo técnico y valores si las festividades de este año 2023 están de acuerdo a cómo se hacían en épocas de antaño de mi parte solamente comentar que antes le daban un poquito más de realce a las festividades patronales en este municipio y se notaba el fervor festivo de parte de todos los tinecos un saludo muy especial para todas las personas de este distrito de San Martín y que puedan disfrutar de sus actividades patronales comenta comparte y suscríbete que es gratis a nuestro canal Cuscatlan1525SB gracias por tu apoyo y te deseamos muchas muchas bendiciones hasta pronto gracias por ver el video 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 gracias por ver el video